Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos en el capítulo 17 de este For Honor, este modo historia de los mundos del... Bueno, ahora mismo estamos en la zona de los samuráis, en el capítulo 3, y más concretamente en el 3.5, que se llama Honor. Después de tener todos los samuráis ya recogiditos, unidos, todos unificados con un único objetivo, por la tía malvada que quiere ver el mundo al dead y no sabe por qué, y espero que en este, o en el siguiente gameplay, lo veamos el por qué y se explique todo. Pero como he hecho, vamos a este 3.5 Honor, que nos dice el Orochi y Momiji, exploran a Ancel previendo un inminente asalto a la fortaleza de Piedra Negra. Primero supongo que iremos a explorar y después iremos a atacar, fijaos, 11 de 11, y el Orochi, perfecto. Espero que no me lo cambien ni para esta, que no me lo van a cambiar lógicamente, ni para la siguiente edición. Venga, vamos, que tengo ganitas ya de saber qué leches es esta tía, por qué tiene tanto odio al mundo, no quiere tener a nadie feliz, sino que quiere joder a todo el mundo simplemente. O sea, su objetivo en la vida. Apollyon había sido tan generosa con su gente como con la nuestra. Teníamos que entender lo que había ocurrido en Ashfield, y fuimos a explorar. Apollyon es la tía, ¿eh? Nunca me acuerdo del nombre. ¿No me puedo agachar? Me voy a atacar por detrás. Venga ya, hombre. Sé que tiene la espada... Suena muy mal, pero tiene la espada muy grande. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Me curo. Me curo. Joder. Joder. Cuidado con eso. Ahí estamos. Vamos con la defensa. Adiós. ¿Dónde está el ejército? ¿Están todos muertos o qué leches pasa aquí? Venga. Venga. Ahí está. Qué guapo está este movimiento. Venga, ya está. Dos fuera más. Vamos a coger esto, que viene bien. Otro de los enemigos. Las tierras meridionales de la legión de hierro eran más estables que las muestras y pacíficas. Venga. Venga. Vamos a coger. Venga. para terminar nuestra misión tiene que encontrarlo y está por aquel lado por aquí tenemos un puente a ver por aquí puedo pasar bien coño, como sube a ti donde hay que esperar o algo el castillo no estaba tan abandonado como pensábamos nuestra misión de reconocimiento se había vuelto muy ruidosa muy, muy ruidosa vale, ¿ya está? mierda estos son merodeadores, no caballeros ok, vamos no puede haber metido de alguna forma, ¿no? no, yo creo que no hola, campeón uno afuera adiós eh voy a coger esto, que me mola más ahí está adiós como mola este golpe, tío como mola este golpe, tío otro fuera es como cabrón, es que... como se mete adiós quizá haya sido un error enfrentarnos a los caballeros si te le hemos reo pues sí, pues que vamos nosotros solo contra el mundo ya después de tener un ejército en condición, eh joder joder con la tía me despiento eh xd no me... no me des a mí, hombre Venga, ya corto Qué cabrón hay esta, ven Venga ¿Qué más? No he llegado, me estoy quedando corto ahora Ahí estamos, y ahora el último ¿Cuántos sois? ¿Qué más se me va a caer? Es muy triste, ¿eh? ¿Cómo que va arriba? ¿Hay arqueros? No hay arqueros, tío Ahí va, pues, con todo Arriba Pero no me deja a mí Ya está, ¿no? Objetivo completado Desorganizados He visto a un guardián Sacando a un grupo de caballeros Fuera de la fortaleza Hay que seguirlos Las fronteras de Apolion Estaban abiertas ¿Quién había sido? Un guardián Ojo, ¿eh? Logro Un nudo Tiene que ser el guardián del principio O como puedo coger el guardián Ahora estoy dando palmas con la oreja Sí, señor Lo conozco Un guardián ¿Se rebelan? ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden hacer eso? ¿Por qué? ¡Soy colega! ¡Hostia! Teníamos que irnos No sé en qué lo he notado No sé en qué lo he notado No sé en qué lo he notado No sé en qué teníamos que irnos Correr Venga, vamos Tengo que recuperarme un poquito Ahora, vamos Placificadora Cabrera Qué cabrera Más rápido que yo Vale, ahí estamos Adiós 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 Vamos Vamos Si me centro En uno Menos mal Ya estoy recuperada esta Qué malo Qué malo que es Qué malo que es No somos vuestros enemigos ¡Ejecutasteis a la familia imperial! ¡Ya no somos piedra negra! ¡No! ¡Esta es mi lucha! ¿Yo contra él? Contra mi guardia Compartimos metas, campeón Una cosa, darle Joder ¡Vámonos! Yo no voy a ir para allá Joder, con el guardián ¡No somos enemigos! ¡Pues no me ataques! ¡Cojones! ¡Acuántos inocentes has aniquilado, monstruo! ¡No! El geyser, tío Estaba a punto de morir Encima de hacer bleke ahí Venga, a ver si el geyser ya Me deja tranquilo Venga, muy bien, ya está Venga Bien, por lo menos se ha llevado una ¿Otra? ¿Para atrás? Me curo ya Venga Te vas a poner eso Venga Venga Pues nada, si te pones eso, pues yo me vengo para acá Y te espero aquí No te vas a salir de ahí, ¿verdad? Por Dios me da Es la única forma que tengo de matarte Tu gente arruinó a la mía No somos enemigos Ya te va a tomar por culo Venga No me obligues a matarte No me obligues a matarte Tiene una técnica muy mierda, pero... Tiene una técnica muy mierda pero... Como hemos dicho antes, muy efectiva Ahí estamos Ahora estamos Ya... Ahí estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!